Cinco alcaldes del Departamento de Córdoba están siendo investigados por la Procuraduría General de la República al hallar presuntas irregularidades en los contratos para atender la emergencia por el COVID-19. Los contratos cuestionados por el Ministerio Público fueron suscritos por las alcaldías de Sahagún, Planeta Rica, Momil, Buenavista y Pueblo Nuevo. Juntos suman más de 1.300 millones de pesos. De acuerdo con el ente de control se detectaron presuntos sobrecostos en la contratación de los paquetes alimentarios para atender la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. Los mandatarios objeto de la investigación de la Procuraduría son Jorge David Pastrana de Sahagún, Rubén Darío Tamayo Espitia de Planeta Rica, Gabriel Antonio Vitar Díaz de Momil, Félix Gutiérrez de Buenavista y Fidel Mercado González de Pueblo Nuevo. Esta investigación también vincula a los respectivos secretarios de gobierno de estos municipios. La Procuraduría informó que este proceso disciplinario se abre tras una acción preventiva adelantada con toda la contratación en diferentes alcaldías de Córdoba relacionadas con la emergencia por COVID-19. Se ordenó la práctica de pruebas de la investigación para establecer si en efecto hubo sobrecostos en la adquisición de los mercados.